Hola como estas? Te doy la bienvenida a este nuevo video donde te voy a enseñar como conectar Mailinbox 5.0 con Google Sheets sin tener que pagar por Pabli o Zapier. Vamos a ello. Primero que todo quiero darte las gracias porque estas en este momento en mi canal viendo este video y quiero pedirte perdón porque hace rato no subia contenido. De ahora en adelante voy a estar subiendo un contenido semanal con tips de emprendimiento, tips de marketing digital, estrategia digital, tips sobre Builderol que es la plataforma que yo manejo para hacer toda mi estrategia digital. Así que te invito a que te suscribas ahora mismo en mi canal para que no te pierdas nada de este nuevo contenido que voy a estar generando. Entrando en materia de lo que queremos enseñar en este video es conectar lo que es Mailinbox, una lista de Mailinbox 5.0 con Google Sheets para nosotros poder tener todas las personas que van ingresando a una lista en un documento de Google Sheets, en una hoja de cálculo de Google Sheets. Para yo poder tener ese listado y quizás poder pasárselo a algún comercial o alguien que hace las ventas para que pueda ir gestionando uno por uno cada uno de esos contactos que ingresan a esa lista. Para hacer esto lo que vamos a necesitar es tener una lista de Mailinbox que es la que vamos a querer llevar a Google Sheets. Y vamos a tener que tener una hoja de cálculo dentro de mi cuenta de Google Drive para poder yo hacer esa conexión entre lo que es la lista de Mailinbox con Google Sheets. Vamos a empezar por crear nuestra lista de Mailinbox. Para crear la lista de Mailinbox vamos acá donde dice aplicaciones y vamos a ir a Mailinbox 5.0. Allí vamos a crear nuestra lista de ejemplo. Listo, ya estamos aquí en la interfaz de Mailinbox, vamos acá donde dice suscriptores listas y vamos a crear una desde cero. Vamos a crearla con los campos por defecto para hacer el ejemplo un poco más rápido. Tú puedes crear los campos que quieras y todo eso va a ir a conectarse con la hoja de cálculo de Google Sheets. Acá le voy a decir crear lista y voy a decir conexión con Google Sheets. Para el ejemplo, le voy a decir que es de Optin único. En este caso voy a copiar esto aquí y voy a decirle que se van a recoger los datos del prefijo del país y la ciudad. Y el número de WhatsApp, perdón, el número de teléfono. Vamos a hacer clic acá y le digo guardar. Esto que va a hacer, me va a crear una lista que por defecto me va a pedir los datos del email, el nombre, el prefijo del país y el WhatsApp o el celular o el número de teléfono. Para verlo, mire que acá nos la creó. Vamos acá a formulario, ya esto simplemente para que usted la vea. Y acá donde le decimos insertar, podemos ver la URL del formulario para ver los campos como quedaron. Entonces tenemos el email, el nombre, teléfono y prefijo del país. Listo. Entonces ya tenemos nuestra lista de mailing box que es la que vamos a utilizar para conectar con nuestra hoja de cálculo de Google. Vamos ahora con el siguiente paso que es crear nuestra hoja de cálculo en Google Sheets. Para esto tenemos que ir a nuestra cuenta de Gmail. Vamos acá a los puntitos que encontramos acá a la derecha. Y acá donde dice Drive, vamos a abrir Google Drive. Podemos cerrar el correo para quedarnos acá en Drive. Y acá le vamos a decir nuevo. Y le decimos hoja de cálculo de Google. Hacemos clic allí y aquí nos va a crear una nueva hoja de cálculo. Lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a poner un nombre a la hoja de cálculo. En este caso le voy a poner ejemplo webhook. Mail in box. Listo. Ahí le pueden poner cualquier nombre. Y ahora necesitamos instalar algo que se llama una extensión. Una extensión es como un programa adicional que se puede instalar acá en Google Sheets para añadir funcionalidades. En este caso es una funcionalidad que se llama webhook. Entonces acá le decimos descargar complemento. Y vamos a buscarla. Vamos a decirle acá webhook for sheets. Que es el complemento que estamos buscando. Y es este que está aquí. Vamos a darle clic. Y le decimos instalar. Acá me pide unos permisos. Me pide unos permisos como que le estoy dando acceso desde la cuenta. Desde que cuenta le voy a dar acceso de Gmail. Y le digo permitir. Le digo siguiente. Y le digo hecho. Entonces yo voy a cerrar acá. Lo voy a actualizar la hoja. Y miren que aquí a la derecha. Me va a aparecer el iconito de esa extensión. De ese complemento que se llama webhook for sheets. Ahora para hacer la configuración. Hacemos clic en el complemento. Vamos a hacer clic allí. Y me abre esta sección de la derecha. Entonces aquí me pregunta. Estas opciones. Las voy a activar las dos. Entonces la primera me dice que si quiere un formato en específico. Vamos a activarla porque así es que funciona. Y el add timestamp es que le agregue. Digamos cuando agregue el registro desde MailInboss. Que le agregue la fecha y un momento de tiempo. Cuando fue que agregó ese registro para poder identificarlo. Le decimos clic ahí. Vamos a bajar y le decimos crear. Algunos centímetros más tarde. Listo. Después de que me dice crear. Vamos a analizar los pasos. Dice que primero recargue esta página. Después clic en donde dice webhook. En el menú. Y autorícelo. Entonces me está pidiendo que recargue la página. Porque acá todavía no veo nada que diga webhook. Ya lo creo pero no se ve todavía. Entonces le voy a decir actualizar. Voy a actualizar toda la página. Que lo hacemos acá arriba. Y esperamos a que cargue. Y acá arriba me debe aparecer algo que diga webhook. Listo. Miren acá ya apareció. Me paro sobre él y le digo autorizar. Listo. Autorización necesaria. Le digo continuar. Esto es lo que le estamos diciendo. Es que le permita acceso. Para poder acceder a esta hoja de Excel. A esta hoja de Google Sheets. Para poder agregar la información. Y le digo acá permitir. Listo. Entonces una vez que ya le digo permitir. Me voy aquí. Y acá ya le digo siguiente. Miren que volvió aquí. Le digo siguiente. Porque ya lo autoricé. Y me generó el webhook. Me generó esta URL. Te dice haga triple clic para seleccionar el link completo. Esta es la que vamos a utilizar. Y es el elemento más importante que necesitamos. Para poder agregar esto al webhook. Listo. Para agregar todos los suscriptores que se agreguen a la lista. Para que se agreguen en esta hoja de Excel. Esta URL es lo que hace o la que hace esa función. Listo. Entonces vamos a darle triple clic. Y voy a copiar esa URL. Ahora que ya tenemos nuestra lista de mailing bots. Ya tenemos nuestra hoja de cálculo que creamos en Google Sheet. Y ya activamos la extensión. Y creamos el webhook para esa hoja de cálculo. Ahora lo que sigue es que nos devolvemos a mailing bots. Y vamos a crear un workflow. Que es el que nos va a permitir hacer la automatización. Y que apenas alguien se suscriba en la lista que creamos. Dispare el webhook para que envíe los datos a la hoja de cálculo. Para esto vamos a decirle donde dice crear workflow. Y le decimos acá donde dice al suscribirse a la lista. Que quiere decir que este workflow se va a activar. Cuando alguien se suscriba a la lista que nosotros le indiquemos. En este caso cual es la lista. Es la de que creamos nueva. La de conexión con Google Sheet. Y acá donde dice formulario dejamos cualquier formulario. Cualquiera de los formularios que se utilicen cuando se registren en la lista. Va a activar este webhook. Le digo guardar. Y ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a agregar un paso al flujo. Entonces le decimos acá donde dice más. Y vamos acá donde dice. Vamos a buscar uno que se llama webhook. Entonces aquí le seleccionamos. Y aquí es donde vamos a pegar la URL que recibimos aquí en Google Sheets. Entonces nos devolvemos. La copiamos. Y le decimos pegar. Vamos a pegarla completa. Y le decimos guardar. Entonces en estos momentos ya creamos. El workflow para que se active. El webhook que va a enviar los datos desde MailInBoss. Hasta la hoja de cálculo. Vamos a ponerle un nombre a este workflow. Entonces acá le pongo WF. Envío de datos a Google Sheets. Listo. Le digo acá guardar. Nos fijamos que estén activados. Le digo actualizar. Y eso es todo lo que necesitamos hacer. Ya tenemos todos los pasos listos. Ahora lo único que nos queda. Es probar el webhook. Para hacer la prueba de este workflow y de este webhook. Simplemente nos vamos a la lista. Vamos acá donde dice suscriptores listas. Y vamos a ingresar a la lista que acabamos de crear. Y porque allí tenemos una funcionalidad. Que nos habilita o que nos muestra el formulario. Con los campos que se crearon para la lista. Y nos permite probar como si alguien. Se agregara nuevo a esa lista. Entonces vamos acá donde dice conexión con Google Sheets. Que es la que estamos utilizando de prueba. Y le decimos donde dice formularios. Aquí llegamos a esta parte. Le decimos insertar. Y aquí tenemos la URL del formulario de suscripción. Vamos a abrirla en una pestaña nueva. Aquí lo abrimos. Y vamos a hacer la prueba. Voy a agregar un nuevo correo. Por ejemplo este. Voy a agregar el nombre. Un teléfono. Y voy a decirle que es Colombia. Listo. Y voy a agregarlo como suscriptor. Entonces la idea es que cuando se agregue la lista. Se active el webhook. Y envíe los datos al Excel que creamos allá en Google Sheets. Vamos a ver. Vamos a ir otra vez acá a Mail Inbox. Vamos a ver los suscriptores. Miren que acá ya está el suscriptor. Que se acabó de agregar. Vamos a buscar acá en el Workflow. En el Workflow también se debió haber activado un suscriptor. El que acabamos de crear. Miremos aquí. Dice que suscriptores también hay uno. Y vamos a ver. Si se disparó el webhook correctamente. Miren lo que se disparó. Entonces miren que acá ya se agregó los datos en Google Sheets. Entonces mira el timestamp. Esos eran los datos del tiempo en el momento que se agregó. Entonces mira todo lo que se agrega. Conexión con Google Sheets. Que es el nombre de la lista. El dato de la confirmación. El teléfono. El prefijo. El ID de la lista. Otra vez el prefijo. Miren que me agrega mucha información. Ya simplemente lo que yo tengo que hacer. Es dejar habilitados los campos que necesito solamente. ¿Qué quiere decir esto? Y ojo con esto que es muy importante. No vayan a borrar ninguna columna. Solamente dejen activo la información que necesitan. Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente voy a ocultar las columnas que no necesito. Estas por ejemplo las oculto. Las oculto. El nombre del formulario lo puedo dejar. El source. Bueno esto no me interesa mucho. Ocultar. El email. El teléfono. El primer nombre. Ustedes ya deciden que desean ocultar. Porque si ustedes borran alguna columna. Cuando agregue una nueva persona. O llegue una nueva persona. De pronto no es capaz de encontrar donde agregar la información. Entonces es importante que las oculten. Las que no necesitan. Pero no las eliminen. ¿Ok? Entonces miremos que esto me va a permitir tener listas en Excel. De las personas que se agregan en listas de Mail Inbox. Lo que me va a permitir entregarle esta información a mi equipo comercial. O a mi equipo de ventas. Para que empiece a gestionar. Yo me encargo como estratega digital. De enviarles mensajes a través de Whatsapp. Enviarles correos electrónicos. Pero le puedo delegar la función de venta final. Al equipo de ventas. O al equipo encargado de esta área. Para que termine o sea ya las ventas. O se contacte con las personas. Y haga una labor ya de contacto. De engagement con esa persona. Para que confíe en nosotros. Pero esta es la funcionalidad que quería mostrarles. Ya con esto tenemos una herramienta muy poderosa. Ya no vamos a tener que pagar por Pabli. No vamos a tener que pagar por Zapier. Es una herramienta completamente gratis. Que me permite llevar desde Mail Inbox. Hasta Google Cheats. Algo bien importante para resaltar esto. Este proceso. Lo debes hacer para cada hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir? No tienes que instalar en una nueva hoja de cálculo. Otra vez la extensión. Ya la extensión se instala para todo Google Cheats. De la cuenta que esté activada en este punto. Ya lo que tienes que hacer es crear el webhook. Para cada hoja de cálculo. Y hacer el workflow que active ese webhook. Entonces eso para que lo tengas en cuenta. Que para cada lista debes hacer una hoja de cálculo. Y crear un webhook. Y hacer todo el proceso que vimos en este video. Entonces espero que esta información te sirva. Que sea muy útil para ti. Y que te ayude en tus procesos de venta. Te recuerdo que si te gustó esta información. Te suscribas al canal. Le des like a este video. Para que siga creciendo. Y más personas puedan aprovechar esta información. Nos vemos en un siguiente video. Chao.